Toma, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta para ti Ella, ella sabe que está buena, que todo la está mirándola como baila La acervo, y le tiro todo un verbo, Toma, muestra algo sin vero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Me dice, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a fumar